Supercampeones marcó un antes y un después en cuanto a los animes deportivos, sobre todo aquí en Latinoamérica donde el fútbol es tan popular. Pero, ¿qué otro anime deportivo puede ser igual de atrapante? Chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video en Animer. Hoy hablaremos de Haikyuu, un anime con la capacidad de engancharte incluso si no eres muy deportista. No, las maratones de anime no son un deporte. Sin más que decir, ¡comenzamos! El mundo de Haikyuu es totalmente normal y parecido al nuestro. La historia que veremos se desarrolla principalmente en la ciudad de Sendai, que es la capital de la prefectura de Miyagi en Japón. Ciertamente no es una metrópoli como Tokio o Kanagawa, pero tampoco se la podría considerar un pueblito. Aunque a decir verdad, casi que ni vemos la ciudad como tal, entonces vamos al siguiente punto. La historia nos pone junto a Shoujo Hinata. Un joven que desde pequeño ha sentido gran atracción por el vólibol. En la ciudad de Shoujo, los campeonatos de vólibol interescolar e intercolegial tienen cierta popularidad y siempre hay entusiasmo por saber quiénes representarán a su prefectura en el campeonato nacional, donde obviamente estarán los mejores equipos de todo Japón. La expectativa de Shoujo por participar en estos torneos no puede ser mayor, y más aún cuando por televisión ve un partido de Karasuno en el campeonato nacional. Karasuno es uno de los colegios de la localidad y por ende en ese momento era el que representaba a toda esa ciudad en el torneo. En este punto, Shoujo era solamente un niño y todavía le faltaba cursar toda la escuela media para llegar al colegio. Pero a partir de ese momento ya lo tenía decidido. Quería ser como el jugador que vio en televisión y competir en las nacionales con el uniforme del equipo de Karasuno, también conocidos como los cuervos. ¿Qué podría tener de malo que un niño cumpla su sueño deportivo? En realidad nada, pero el conflicto a superar en esta historia son las limitaciones que Shoujo tendrá para jugar. En su escuela media, el boli no es tan popular, y de hecho cuando Shoujo busca entrar a este club, descubre que es el único miembro, por lo que en realidad no puede participar en los torneos interescolares. Pero lejos de desanimarse, él continúa practicando en solitario, sin el mejor equipo ni instalaciones, pero con un hambre gigante de poder cumplir su sueño. Shoujo tiene varios amigos en su escuela, y aunque todos practican deportes diferentes como fútbol o básquet, él se da el trabajo de irlos convenciendo poco a poco para finalmente formar su equipo de boli con el mínimo de 6 miembros. Pero como a Shoujo le tomó 3 años formar su equipo, su primera participación en el torneo interescolar también será la última. Por lo que no solo está muerto de nervios, sino que también tiene una expectativa enorme por medir el desempeño de su equipo contra las otras escuelas. Si has practicado algún deporte, seguramente entiendas esa sensación de nerviosismo y ansiedad justo antes de iniciar una competencia. Lastimosamente Shoujo tiene un baño de realidad, y por más entusiasmo y ganas que pone, su equipo no está al nivel del rival. Y es que Shoujo prácticamente fundó el club de boli, mientras que las otras escuelas ya tienen jugadores con mínimo 3 años de experiencia y mucho mejor entrenamiento. Pero esta experiencia interescolar, y todo lo que te conté, es apenas el inicio del camino para Shoujo, que ahora tendrá que medir sus habilidades y ganas de jugar, pero a nivel colegial. Y aquí es donde de verdad comienza esta historia. Ahora hablaremos de los personajes, no te daré ningún spoiler como tal, pero si no quieres saber nada sobre ellos, te recomiendo que avances hasta la siguiente sección en la barra de reproducción, o vayas hasta este minuto. Es tu elección. Tiempo, ahora vamos con los personajes. Kei es un jugador alto y de buena complexión para el vólibol. A pesar de ser joven, su estatura destaca entre jugadores incluso mayores que él. No es muy expresivo, y la mayoría de veces que muestra alguna emoción, suele ser ironía hacia algún compañero de su equipo. Lleva el número 11 como Tom Misaki, y utiliza lentes incluso para jugar, siendo algo muy peculiar en los partidos. Kei tiene una personalidad seria y solitaria, pero le gusta mucho la música, por lo que siempre lleva sus preciados audífonos con él. Su posición es bloqueador central, y entre sus habilidades destacan su fortaleza mental, su gran salto y buena resistencia. Kageyama es un jugador de 1,80m que normalmente suele tener una expresión de mucha concentración. Es muy analítico y metódico, por lo que le cuesta salir de su zona de confort, tanto en la cancha como fuera de ella. Además, su gran talento para el juego lo hace ser bastante egocéntrico. Kageyama lleva el dorsal 9 como Steve Hyuga y tiene muy poca tolerancia, tanto con sus rivales como sus propios compañeros de equipo, pero es igual de exigente con él mismo, por lo que siempre busca mejorar sus habilidades entrenando bastante fuerte. Su posición es armador, y sus fortalezas son su gran poder de golpe, su muy buena técnica y también su fortaleza mental. Y obviamente tenemos que hablar de nuestro protagonista. Shoujo es un jugador pequeño en relación al promedio, apenas mide 1,62m. Como yo, visualmente no parece que tiene buenas capacidades atléticas y por eso a veces es subestimado por sus rivales, pero él tiene una frase que en lo personal me gusta mucho y lo define bastante bien como jugador. Es difícil no empatizar con Shoujo por su actitud alegre y decidida, siempre buscando cumplir lo que se propone a pesar de las dificultades que se pueden presentar. Supongo que ya saben qué número usa, el 10 como Oliver Atom, y a pesar de que en todos los partidos tiene muchos nervios, siempre busca dar lo mejor de sí y animar a sus compañeros. El sueño principal de Shoujo es ser un jugador importante para el equipo de Karasuno, tal como lo fue su ídolo, un jugador de similar estatura que era llamado el pequeño gigante, cuando jugaba para ese colegio. Su posición es punta receptor y sus fortalezas son su gran velocidad, descomunal salto y buena resistencia. En lo personal, creo que los animes de deportes tienen algo especial que te hace empatizar muchísimo más fácil con los personajes, los sentimientos que tienen y las diferentes situaciones que deben atravesar. Aquí en Ecuador el vólibol de 6 personas no es tan popular y por lo general se juega en equipos de 3 y con las reglas un tanto diferentes. Pero a pesar de no estar familiarizado con este deporte, debo decir que es un anime que me gustó. Esto puede parecer una tontería, pero el hecho de que sea un deporte rápido y los puntos se definan en un segundo o menos lo hace más emocionante que deportes donde sí te toma un poco más de tiempo a notar, como fútbol o fútbol americano. Pero en fin, la historia tiene 25 episodios y si te engancha, tendrás otras 4 temporadas y un par de ovas para disfrutar. Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué otro anime de deporte nos recomendarías? No, Supercampeones u Oliver y Benji no cuentan. Eso es todo por el video del día de hoy, suscríbete para saber cuándo tendremos una nueva recomendación aquí en Animer. Si quieres apoyar al canal, déjanos un me gusta y comparte este video en tus redes sociales para que podamos llegar a más gente. Ve a la descripción del video para que encuentres un enlace hacia nuestro Facebook y así nos sigas para tener más contenido relacionado con el mundo del anime. Ten un excelente día, tarde o noche y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!